Ay, mi llano que lindo es, yo nunca me voy de aquí De mi tierra, de mi llano, de mi pueblo en que nací Mis lagunas y mis ríos, y mi amor me quiere a mí Tengo la luna más linda, tengo el más radiante sol Mi llano es un paraíso, no hay otra tierra mejor Mi rancho es como una flor ¿Dónde tengo yo mi amor? Una linda llanerita que me dio su corazón Música Ay, no me cansaré de ver su bonito amanecer Sus cabines con sus flores y el ganado Tengo la luna más linda, tengo el más radiante sol Mi llano es un paraíso, no hay otra tierra mejor Mi rancho es como una flor ¿Dónde tengo yo mi amor? Una linda llanerita que me dio su corazón ¿Dónde tengo yo mi amor? 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 Gracias.